Hacen ser salvado, un vestido y un frustrado, con roba de la mente, corazón y ser en la boca. Se lo ha perdido el sueldo, un parallón sinvergüenza, para toda su puta cara, para que a alguien le interesa. ¡Es el héroe nacional! ¡Es su héroe nacional! ¡Es el héroe nacional! ¡Es el héroe nacional!